Los perros salchicha, también conocidos como tekel o daxhund, son una raza muy popular y querida por muchas personas. Sin embargo, debido a su morfología única, estos perros requieren ciertos cuidados especiales para mantener su salud y bienestar en óptimas condiciones. Una de las características más distintivas de los perros salchicha es su cuerpo largo y su columna vertebral curvada. Esta estructura física los hace más propensos a sufrir problemas de espalda, como la enfermedad del disco intervertebral. Por esta razón, es importante evitar que estos perros salten desde alturas elevadas y que no realicen movimientos bruscos que puedan poner en riesgo su salud vertebral. Además, se recomienda utilizar arneses en lugar de collares, ya que los collares pueden ejercer presión adicional en su cuello. Otro aspecto importante a tener en cuenta es su peso. Los perros salchicha tienden a ganar peso con facilidad, lo que puede agravar los problemas de espalda. Por lo tanto, es fundamental mantener una dieta balanceada y brindarles la cantidad adecuada de ejercicio. Es importante evitar darles alimentos poco saludables y limitar las golosinas para prevenir la obesidad. Además, debido a su pelaje corto y su piel sensible, los perros salchicha son más propensos a sufrir irritaciones cutáneas y alergias. Por eso, es importante bañarlos regularmente con un champú suave y utilizar productos específicos para su tipo de piel. También es importante protegerlos de las picaduras de pulgas y garrapatas, ya que su piel sensible puede verse afectada por estas plagas. En cuanto al cuidado dental, los perros salchicha tienden a acumular placa y sarro en sus dientes, lo que puede provocar problemas de salud bucal. Por lo tanto, es fundamental cepillar sus dientes regularmente y proporcionarles juguetes masticables que ayuden a mantener sus dientes limpios. En cuanto a su entrenamiento y socialización, es importante empezar desde temprana edad para evitar comportamientos no deseados en el futuro. Los perros salchichas son muy inteligentes y responden bien al entrenamiento positivo, por lo que es importante dedicar tiempo y paciencia para enseñarles las reglas básicas de convivencia. Esperamos que este análisis te haya sido útil. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo. Y no olvides suscribirte para conocer más detalles interesantes sobre tus razas de perro favoritas. Hasta la próxima. Los perros salchicha, también conocidos como tekel o dax.